En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Cristo, que nos invita a amar a Dios por sobre todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su pocresía, les dijo, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrame un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por su respuesta. También nosotros hemos de sorprendernos por la respuesta de Jesús, que nos invita a seguir siendo, aunque sus discípulos, hombres y mujeres, plenamente comprometidos en la construcción de ese reino de Dios, que se anticipa en la sociedad, en nuestro lugar de trabajo, en el barrio, en la participación vecinal o sindical, inclusive en nuestro interés por la política y por la construcción de la ciudad terrena. Dar al César lo que es del César implica, en palabras de Francisco, involucrarse para que en los diversos ámbitos donde transcurre la vida humana puedan los cristianos ser ya constructores de ese reino. Y dar a Dios lo que es de Dios, claramente, en ningún caso hemos de entenderlo como un refugio espiritualista que nos aleja de la sociedad civil. El mundo de la fe y el mundo de la construcción del reino en la tierra son dos caras de una única moneda y nosotros, con equilibrio, queremos servir a Dios en ambos aspectos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Hurtado, quien supo dar al César y a Dios lo que le corresponde, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.